¡Uno, dos y tres! El puente de Quechuaichaca es el último puente que nos lleva mal. Los apos nos han dicho que cada año para cambiar para que se vea bonito, brillando como puente de oro. Ese puente de Quechuaichaca ha sido desde los incas todavía. Es por eso nosotros nos ponemos orgullosos con nuestro puente de Quechuaichaca. Mi nombre es Eleuterio Cayo Tapia, yo dirijo a la gente. Yo me llamo Vistoriano Arizapana, yo soy el ingeniero constructor. Somos dos maestros, yo del lado de derecha comienzo y de este lado, don Vistoriano. Ese puente es natural, ahí no utilizamos ni clavo ni cemento, ninguna clase de máquina, así jalando nomás con la mano, nomás amarramos. Todos los años siempre hacemos en la segunda semana de junio. El puente está conformado, cuatro duros y dos pasamanos. El puente tiene 38 metros. Cada participante tiene que traer 40 brazadas obligatorias, ya cosas habidas, justamente alcanza para el puente. Hacemos con escoya, así se llama, y cortamos, de ahí cortando, le hacemos secar, secando, chancamos en la piedra, para que se ponga un poco suave, y después torcemos, remojando con agua. De ahí juntamos la soga y torcemos en la carretera, en la pista. Hacemos el pago todavía, se pide de los apos para licencia. Entonces, para comenzar también, esto todavía pagamos a la tierra, entonces ya el regime comenzamos. Si no, puede pasar cualquier cosa. Vamos a hacer pasar los duros al frente. Después, recién comenzamos a visitar el puente. Después, jalamos, cuando jalamos, chuta, 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 y así jalamos. Con la cuerda, nomás yo paso. Lo peligroso es, es que la gente tiene miedo. No soy nervioso. Si sería nervioso caería, pues aquí. Después, ya comenzamos a trenzar. Acabando así, poco a poco, avanzamos, 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 y nos encontramos casi en el medio. ¡Aplausos! 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 Inauguramos siempre, cantando, bailando, así inauguramos. Al final, cuando acabamos. El puente me gusta mucho, ahorita estoy orgulloso, feliz, estoy contento para que se cambian. Yo estoy haciendo cerca de 40 años también. Mi abuelo todavía tejía y después de mi abuelo, mi padre y yo hasta ahorita estoy decidiendo. Para siempre, para siempre vamos a mantener. Es mi nietito. Va a ser también maestro tejer el puente. Con este puente nos ponemos orgullosos. Alarga el puente, que se queda para siempre.